La Palabra de la Verdad Qué hermoso, ¿verdad? Debemos ser administradores de la Palabra de la Verdad Por eso el cristiano tiene que amar la Palabra Y a través de la Palabra conocer la verdad y ponerla en práctica Y vivir siempre en una apertura grande de amor y de misericordia Hoy nos regala el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, de los versículos 25 a 27 En aquel tiempo estamó Jesús Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a la gente sencilla Sí, Padre, así te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Así como nos parece hermoso, ¿verdad? Este verdor, este prado tan estupendo Sabes que hay una cosa que al Señor también le fascina Ver en ti Así como nos fascina ver la naturaleza hermosa y plácida A Dios le encanta vernos Pero hay algo que a Él le place mucho Como que le cautiva Como que le arranca unas corazonadas Que hace que se incline ante ti ¿Sabes cuál es? La sencillez Lo dice expresamente el Evangelio Padre, gracias Porque a los sencillos Les has revelado Tu palabra Tus dones Gracias Porque no solamente es para el inteligente Para el que tiene muchos grados Para aquel Que a veces hasta se ufana De estudiar allí y de allá Y de saber tantas cosas Y está bien Que goce con lo que tiene Pero es que el Señor siente una predilección Por la sencillez Por aquel que con humildad Va en la vida Trata la vida Llega con los demás Por eso Señor Haznos sencillos Hoy por ejemplo La iglesia nos presenta la vida De San Enrique Emperador de Alemania Por allá en 1024 Es el único emperador Que figura en el catálogo De los santos De la iglesia ¿Pero por qué? Porque siendo emperador Es decir Un hombre de poder De dinero De todas las facilidades del mundo Sin embargo Él vivió Con sencillez O sea No se creía Superior a nadie A todos trataba Con amor Con cariño Con serenidad Y sobre todo Todo lo daba Todo lo repartía Y a través de su gobierno Como emperador Hizo que todo Progresara Y sobre todo Que los más delegados Relegados en la vida Los más puestos a un lado Fuera cada día En superación Y por eso la iglesia Vio que este hombre Aun siendo emperador Que materialmente Todo lo tenía Era también rico Porque era A pesar de ser Rico De poder Y de bienes Era sencillo Y pobre En su corazón Y en su actuar Señor Que nos fascinemos Cada día Por ser santos Por ser sencillos Por llevar una vida Descomplicada Que no quiere decir Descuidada Sino cuidadosa Pero con sencillez Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén